¿Recuerdan esos tiempos cuando por primera vez nos enteramos que íbamos a poder organizar el Mundial Sub-17? Y lo recuerdo tan bien como si hubiera sido ayer, el día que llegó Viedo y dijo que había hablado con el presidente de la FIFA y el presidente de la FIFA le dijo, por favor Edwin, quiero que organizes el Mundial Sub-17 en Perú porque Perú ha ido al Mundial y porque ahora Perú es mucho más importante que antes. Y todos estábamos tan emocionados, tan felices, van a arreglar las canchas, van a llegar cazatalentos de todo el mundo, el fútbol peruano va a crecer, vamos a ser tomados mucho más en cuenta porque vamos a organizar un Mundial, casi sea Sub-17 es un Mundial, y lo más importante que íbamos a clasificar finalmente otra vez a un Mundial en divisiones menores sin tener que jugarlo porque íbamos a ser organizadores. ¿Y quién no recuerda qué tiempo después llegaron y nos lo quitaron? porque resulta que no teníamos plata para realizarlo a pesar de que nosotros mismos nos ofrecimos a organizarlo. ¿Y qué ha pasado ahora? Pues que han pasado los meses, como que la FIFA ya nos ha perdonado, han dicho, no se preocupen, aquí no pasó nada, les vamos a dar la oportunidad de organizar el Mundial Sub-17 otra vez, pero esta vez para el 2021. Y vamos a poner esto en contexto primero que quiero dejarles aquí bien clarito. Perú lo que quería era organizar el Mundial Sub-20. La FIFA le dijo, no te pases, ya hemos visto lo que hiciste con el Mundial Sub-17, que no tenías la plata, toma el Sub-17 y quédate calladito, por favor. Sabemos cuáles son tus limitaciones, lo sano, no te preocupes. Hace el Sub-17 y todo queda bien entre nosotros. Y eso es la situación actual. Perú va a organizar el Mundial Sub-17 para el año 2021. Y les juro, les juro por lo que quieran, que a mí me encantaría salir y estar emocionado y feliz de que vamos a poder finalmente demostrarle al mundo, como le hicimos con los Panamericanos, que somos capaces de organizar buenos torneos, que somos capaces de dar una buena imagen deportiva, institucional y de organización también de manera global. Pero es imposible para mí, porque estamos hablando de la Federación Peruana de Fútbol. Hay gente que dice, no, pero lo mismo decían de los Panamericanos, y había gente que no quería que salgan los Panamericanos, y al final salió todo muy bien. Ahí hay un error, porque la gente que va a organizar el Mundial Sub-17 no es la misma gente que organizó los Panamericanos, por si acaso. La gente que lo va a organizar es la gente de la Federación Peruana de Fútbol, la cual ahora mismo el presidente está preso, el segundo presidente ya está investigado y probablemente se vaya preso dentro de unos meses, y en 2021, como ya lo dicen los nuevos estatutos, va a tener que ser un presidente que se ha llegado a la administración actual. Así que no es que yo sea mala onda, no es que yo sea un negativo, vengativo, ni nada, ¿no? Eso no es mala onda, es tener sentido común. No me pueden venir a pedir a mí que tenga confianza en esta gente para organizar un Mundial Sub-17. Y además, esto no es como los Panamericanos. Los Panamericanos fueron solo en Lima. El Mundial Sub-17 es en todo el país, esa es la gracia de que sea un Mundial. No es solamente aquí en los estadios de Lima, que es donde están los estadios más bonitos. Tiene que ser en provincia, en Arequipa, en Trujillo, en Huancayo, en Ayacucho, y tratar de diversificar las zonas donde se va a jugar el Mundial. Así como se está haciendo en Brasil, en el Mundial Sub-17 que se realiza ahí, tenemos que hacer nosotros algo igual. Y que me digan que tengo que confiar en la gente que ya una vez nos costó perder el Mundial Sub-17, que la gente no se acuerda, que precisamente por estas personas es que nos quitaron el Mundial en el primer lugar. Confiar en esta gente otra vez, para que ahora sí, ahora sí lo van a hacer bien. Ahora sí, tú confía. ¿Por qué no vas a confiar en Agustín Lozano y en toda la gente que está alrededor de él? ¿Por qué no vas a confiar en la Federación Peruana de Fútbol, si han demostrado que nos han llevado al Mundial y que han hecho tantas cosas lindas por el fútbol peruano? Sí, sí, claro, los mismos que quieren que la final del fútbol femenino se juegue en la vida en cancha de grado sintético y con gradas desarmables. Esos mismos son. De modo que no es posible para mí mostrarme eufórico porque nos hayan dado el Mundial Sub-17. Si sale bien, y esto se los puedo asegurar al 100%, yo voy a ser el primero en salir y rectificarme y felicitar a las personas que hayan hecho que ese Mundial Sub-17 que vamos a realizar en dos años fue muy bueno. Yo voy a salir y voy a decir y a darle el honor al que se lo merezca. Darle el honor a las personas que lo organizaron bien, en caso se organice bien. Pero nadie puede venir a pedirme a mí que salga y confíe ciegamente en las personas que ya tanto daño nos han hecho, que ya nos quitaron un Mundial Sub-17, que ya desaparecieron plata de la Federación Peruana de Fútbol, que han estado inmersos en investigaciones de reventa de entradas, en tantas cosas oscuras que han sucedido dentro de la Federación y que los medios de prensa han informado. No me pueden pedir a mí que salga y confíe ciegamente en esas personas una vez más. Porque si tú tropiezas con una piedra, no es tu culpa. Pero si tropiezas con la misma piedra dos veces, ya es tu culpa porque no estás mirando al piso. Y esto es exactamente lo mismo. Y la gente debería exigir todos los años, todos los días, todas las semanas, que esto, si se va a hacer, se haga bien. Porque es la imagen de la Federación Peruana de Fútbol, en otras palabras, del fútbol peruano para la FIFA. Si esto no sale bien, pues ya me dirás qué es lo que pasará luego. Tal vez Lozano, claro, como él ya no va a ser presidente en el 2021, a él qué le importa. Se lo deja al que venga después de él y ahí quedó. Pero como les digo, el siguiente presidente va a ser sí o sí parte de esta misma administración, porque así lo dice la ley, de modo que tenemos que seguir exigentes y tenemos que seguir pendientes de cómo se hacen las cosas y que este Mundial Sub-17 sea precisamente eso, un buen Mundial organizado y que le permita al fútbol peruano crecer como todo el mundo quiere. Y si no es así, así como si sale bien, si sale mal, yo voy a estar aquí también para mencionar las cosas que se hicieron mal, del mismo modo que mencionaría las cosas que se hicieron bien como siempre he hecho. Y eso va a ser todo por ahora, pero yo quisiera saber qué piensas tú que nos hayan dado el Mundial Sub-17 para organizar. ¿Crees que es el mejor momento para organizar un Mundial aquí en Perú? Yo estaré muy feliz de leerte y sobre todo de responderte. Esto fue Más el Gol, yo soy Alex y nos vemos.